Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Marketing Digital. Es un gusto compartir con ustedes ya estas últimas sesiones de clase. Y vamos a repasar un poquito también esta noche nuestra plataforma digital para ver cómo nos encontramos, las actividades que tenemos pendientes y así poder ponernos al día y que no se nos vaya a acumular el trabajo para esta semana. Vamos a ver qué es lo que tenemos pendiente en nuestra plataforma. Pendiente posiblemente para algunos, tal vez no para todos, pero lo vamos a revisar juntos. Vamos a ver, nos encontramos ya finalizando la parte de los mercados, objetivos y la segmentación. Ayer conversamos bastante, ahora vamos a cerrar sobre mercados objetivos y algunas otras variables relacionadas a esta segmentación. Más adelante, y quiero primero presentar esta parte por donde debemos de estar ya ubicados. A lo mejor alguno de ustedes ya desarrolló este laboratorio número 3. Si no lo ha hecho, estamos a tiempo para que nosotros lo podamos desarrollar. Y nos corresponden ya los últimos contenidos, de los cuales uno de estos temas ya lo vimos. Hay algo aquí que está como fuera de orden, pero creo que ya lo logramos corregir. Vamos a empezar hoy con la metodología del inbound marketing. Un tema también muy interesante y nos vamos a desarrollar por cada una de estas variables, del atraer, del deleitar, del interactuar. Y vamos a quedar con esto. Aquí la parte de los métodos de medición de retorno de inversión, Google Analytics y esto, ya lo desarrollamos, así que esta parte solamente la vamos a repasar en casa. Ya no me toca hacer nuevamente la exposición de este tema para que ustedes lo tomen en consideración. Y en la última de las secciones vamos a continuar con la parte del inbound marketing y vamos a ver cómo crear una campaña digital o un ejemplo, mejor dicho, de cómo se crean estas campañas digitales en Facebook. Eso vamos a estar desarrollándolo en la clase del jueves, que sería ya la parte del cierre. Y estaríamos con el examen final para que ustedes lo puedan desarrollar, entiendo yo, a más tardar el sábado de esta semana. Así que ya quedamos ahí avisados de cómo nos encontramos de acuerdo a nuestra plataforma, de acuerdo a nuestros contenidos, para que nos vayamos organizando bien con los tiempos que tenemos previstos y que usted no se va a ver ahí tan apurado a última hora queriendo hacer algunas cosas. Así que tranquilos, ya sabemos por dónde vamos y cuáles son las actividades que tenemos por desarrollar. Entonces, me voy a tomar un par de minutos para cerrar. Yo creo que quedó bastante claro en cuanto a los segmentos, en cuanto a los mercados objetivos. No obstante lo anterior, hay algunas variables que es importante mencionarlas dentro del marketing estratégico, también para la parte de las ventas. Nosotros consideramos muy importante que debemos de tener muy claro, muy bien comprendido al interior de la empresa, nosotros mismos como emprendedores, quiénes son los clientes. Primero, los clientes. Luego, nuestros clientes, que es cuando ya se concretiza esa parte de la satisfacción de los deseos y necesidades a través de los productos o servicios que nosotros servimos. Entonces, para poder agrupar en cuanto a las estrategias que nosotros vamos a dirigir a nuestro público objetivo, es necesario dividir el mercado por segmentos. Aquí nosotros vamos a ver algunas variables relacionadas a la parte demográfica y también a la parte psicográfica, así como también la geográfica y la social-cultural. La segmentación es muy importante y es un ejercicio que nos corresponde a nosotros hacerlo allá a lo interior cuando estamos desarrollando la investigación de mercado. porque de acuerdo a esas características, a las cuales le llamamos variables, nosotros podemos direccionar nuestro negocio basado en esas características y tratar de llegar lo más cercano posible a esos elementos que funcionan allá en la psicología del comprador, como lo habíamos visto. La parte demográfica está en algunas ocasiones, y hago ese porque a veces la información que recibimos de las métricas, por ejemplo, de YouTube, cuando vemos cuál es el público que está observando nuestros videos, dependerá cómo esta persona configuró su perfil para que nos arroje el sexo o el género, el nivel de estudios, cuál es el rango más o menos por donde recibe sus ingresos, la edad de las personas. dependerá cómo haya configurado el perfil este posible cliente para que nosotros tengamos ese dato demográfico muy certero. Entonces, esta es una variable que a veces nos da un error, pero que eso no impide que nosotros podamos direccionar nuestras estrategias. Recordándoles que la parte de las métricas Google Analytics, si tenemos algún software y las mismas que nos está arrojando meta, nosotros las podemos y las debemos de analizar para poder generar nuevos contenidos, nuevas estrategias dependiendo del comportamiento que nosotros vayamos recibiendo. La parte geográfica a veces es un poquito más fácil, aunque en algunas métricas solamente nos aparece San Salvador y San Salvador es bien extenso. A lo mejor nosotros queremos solo una porción de San Salvador. por decirles algo, solamente me interesa a mí Soyapango, o solamente me interesa a mí el área de mexicanos, por mencionar algo. Igual puede ocurrir en determinados departamentos. Si la persona lo configuró, el usuario, vea usted cómo tiene configurado su usuario personal con el que usted entra a las cuentas y todo lo demás. Cuando nosotros publicamos, por ejemplo, un video en nuestros canales de YouTube, ahí nos aparece la cantidad de personas que han visto nuestro video, cuál es el rango de edad, la cantidad de tiempo que permaneció conectado. Pero en este caso en específico, la parte geográfica a veces nos arroja también alguna información no tan cercana. Pero nosotros debemos de confiar en esas métricas. La parte de variable psicográfica se refiere a ese estilo de vida de las personas, a los valores, a la personalidad, a los intereses. Es bien interesante esta parte psicográfica. Y mi primer acercamiento que tuve a esta variable es con un estudio que realizó un banco hace muchos años, hace aproximadamente unos 20 años, en los cuales nos enviaba información relacionada a los hábitos de consumo. Y esto estaba amarrado a todas las compras que nosotros hacíamos a través de las tarjetas de crédito. Entonces es bien interesante porque ahí podemos nosotros determinar con mayor precisión, de acuerdo a la forma como vive la persona, la personalidad inclusive, los intereses que estos tienen. Entonces esa es una variable que nosotros podemos explotar cuando recibimos esa información para poder orientar las campañas. Recordándoles que es importante que nosotros tengamos una noción lo más certera posible de cómo es ese público objetivo al que yo quiero atrapar para que podamos tener una campaña exitosa. Igualmente se relaciona la variable sociocultural, donde está el ciclo de vida familiar, la clase social, los valores culturales. Ayer les comentaba yo cómo se va modificando cierto hábito de compra de la persona, que cuando nosotros vivimos en la casa con nuestros padres tenemos un hábito de compra diferente al que tenemos cuando ya somos nosotros cabeza de hogar o cuando a usted le toca hacer la función de mamá. Entonces ya cuando usted es mamá, usted va escogiendo con pinzas aquellos productos, especialmente para sus hijos pequeños, los va escogiendo con pinzas, leyendo etiquetas, informándose a través de grupos. Hay unos grupos bien interesantes que nos pueden servir también para poder conseguir información certera sobre estas variables. Por ahí hay un grupo de mamás que es bien activo. No sé si alguno de ustedes está dentro de esos grupos. A veces ponen noticia, le llamo yo, y que sucedió un abuso infantil en tal centro educativo o que miren, no vayan a comprar este producto porque fíjense que me salió tal cosa. Entonces esa variable sociocultural se ve alimentada a través de esa información, de esas fuentes. Pero nosotros tenemos también que validar esta fuente. ¿Qué de real puede tener toda esta información para que nosotros podamos ir haciendo las acomodaciones pertinentes a las campañas que vayamos a ir desarrollando? Entonces, ojos bien abiertos, antenas bien direccionadas, esta parte de la información, mucha nos viene ya en métricas, pero algunas otras informaciones nos pueden venir a través de este tipo de comentarios que se generan en grupos que son muy activos. Por eso les ponía ese ejemplo. Podría ser también que de repente hay algunos usuarios de tecnología que están acostumbrados a comprar computadoras, que compran algunos artículos, por ejemplo, de los gamers, de los jugadores en línea, que están muy de moda. Entonces ahí surgen una gran cantidad de comentarios. En Marketplace también vienen muchos comentarios, inclusive hay calificaciones con estrellitas que le califican tanto al vendedor como también a los compradores. Toda esta información es una fuente, le voy a llamar así, hasta cierto punto infinita y que nosotros la tenemos que ir limpiando, la tenemos que colar para saber cuál es la información que realmente me sirve. Porque no toda la información que está en Internet, usted ya lo sabe, es válida, ni tampoco es cierta. No podemos creer en todas las cosas que están ahí. Entonces, quedamos claros que para poder obtener una información certera, yo me valgo de las métricas que me están arrojando mis redes sociales y también de la información de consumidores que se encuentran allá afuera, que están en diferentes grupos. De ahí la importancia de tener una interacción con nuestros clientes, con nuestros consumidores, para que nosotros podamos recibir una información que sea certera. Y este puntito interesante, yo sé que hay muchos manejan que es un buyer, los buyer personas, pero lo vamos a ver en este corto video. En este video aprenderás estrategias de segmentación y cómo crear buyers personas. Tener una clara comprensión de quiénes son los clientes y por qué comprarán es crítico para las empresas. Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitudes de compra. La segmentación del mercado divide los mercados en segmentos que tienen diferentes necesidades de compra, deseos y hábitos. Diferentes segmentos requerirán diferentes estrategias de marketing. Por ejemplo, un negocio basado en las ventas por internet debe saber que los diferentes grupos de edades, que son un tipo de segmento, varían drásticamente en su propensión a comprar y en la cantidad de gastar. Veamos algunos ejemplos de segmentación. Las variables demográficas incluyen edad, género, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc. Geográfica, lugar de residencia, sociocultural, ciclo de vida familiar, clase social, valores culturales, psicográfica, estilo de vida, valores, personalidad, intereses. Buenas segmentaciones identifican los grupos que más vale la pena seguir y le dicen a las empresas qué productos vender a estos grupos. El segmento objetivo para el teléfono Samsung Galaxy se puede describir como jóvenes y adultos que anhelan un dispositivo en el ámbrico con todas las funciones con tecnología de punta. El identificar el segmento idóneo para un producto o servicio permite reducir los costos de marketing y recibir un mejor retorno de inversión. Al mismo tiempo, permite poner todo el empeño en adquirir nuevos clientes en el mercado objetivo. Aparte de segmentar, como lo mencioné anteriormente, es buena práctica crear un buyer persona. Los buyers personas son representaciones semi-ficticias de tus clientes ideales. Nos ayudan a definir quién es esta audiencia en la que queremos atraer y convertir. Es importante mencionar que un buyer persona es algo bien específico a tu negocio. Por ejemplo, si vendes productos de software a empresas grandes, probablemente tu buyer persona sea el gerente de informática. Por otro lado, si vendes servicios educativos a empresas, probablemente tu buyer persona sea el gerente de recursos humanos. Veamos un ejemplo de un buyer persona para una empresa que vende bases de datos de recursos humanos. Buyer persona, Raquel. Comencemos por la parte 1, ¿Quién? Su perfil, es jefe de recursos humanos, ha trabajado en la misma empresa por 10 años, es casada con hijos. Información demográfica, inclinación femenina, tiene entre 30 a 45 años de edad. Identificadores, de conducta tranquila, probablemente tiene un asistente que filtra llamadas, solicita recibir material adicional impreso o por correo. Parte 2, ¿Qué? Los objetivos de Raquel son que sus empleados estén felices y que haya pocos reemplazos. Ayudar a sus equipos financieros y legales. Los retos que Raquel tiene son muchísimo trabajo y poca ayuda. Es responsable de implementar cambios en toda la compañía. ¿Cómo podemos ayudar? Facilitar y centralizar la administración de información de sus empleados. Integración con los sistemas del equipo financiero y legal. Parte 3, ¿Por qué? En el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía. No tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados. He tratado con tantas integraciones difíciles con base de datos y software de otros departamentos. Quejas comunes Me preocupa perder información al hacer la transición a un nuevo sistema. No quiero capacitar a toda la compañía para que aprenda a usar un sistema nuevo. Parte 4, ¿Cómo? Nuestro mensaje de marketing podría ser Administración integrada de base de datos de recursos humanos. Nuestro mensaje de ventas podría ser Te ofrecemos una base de datos intuitiva que se integra con tu software y plataformas existentes y capacitación ilimitada para ayudar a tus nuevos empleados a ponerse al día rápidamente. Muy bien. Y ya con esa parte vamos cerrando nuestra segmentación. Cerramos la parte del Valle de Personas también. Y ahora nos queda de tarea si ustedes pueden cuando lo han desarrollado todavía trabajar en nuestro laboratorio número 3. seguimos a nuestra pestañita vamos a trabajar con el Inbound Marketing que es prácticamente la parte ya final. ¿Qué conocemos nosotros de esta metodología de Inbound Marketing? Aquí hay cuatro palabras claves que es el atraer el convertir el cerrar y el deleitar. Esta es una estrategia que se basa en atraer clientes con un contenido que sea útil además de relevante agregando valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador. ayer estuvimos hablando mucho de todo ese proceso de compra que se da en el cerebro de nosotros los compradores. Con este Inbound Marketing los clientes potenciales encuentran los encuentran a ustedes emprendedores con sus empresas en diferentes tipos de canales que ustedes ya deben de tener pensado cuáles son esos canales. De ahí la importancia de amarrar el tener una página web porque recordemos que en la página web es donde se va generando toda esa búsqueda. Por eso decíamos un buen inicio del marketing digital es tener una página web porque es ahí donde reside prácticamente toda la información y en esos motores de búsqueda se van generando para las diferentes plataformas de redes sociales. Así que ojo con esa parte. Me voy a pasar en este momento al video para que entremos en contexto y luego me voy a la presentación. Así que vamos a ver qué es esto del Inbound Marketing. En este video aprenderás acerca de la metodología Inbound Marketing la cual consiste en atraer, convertir, cerrar y deleitar. El Inbound Marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil, relevante y agregando valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador. Con el Inbound Marketing los clientes potenciales encuentran a su empresa a través de distintos canales como blogs, motores de búsquedas y redes sociales. La metodología Inbound Marketing consiste de cinco etapas atraer, convertir, cerrar y deleitar. Atraer a prospectos a nuestra página web por medio de un blog, palabras claves, SEO e-mail y medios sociales. Convertir las visitas a nuestra página web en leads por medio de formularios, llamadas a la acción y landing pages. Cerrar nuestras leads y convertirlos en clientes por medio de e-mail, workflows, incorporación de un CRM para poder administrar nuestras leads. deleitar a nuestros clientes por medio de eventos, contenido inteligente y dar un servicio de calidad mundial con el objetivo de obtener promotores e evangelizadores de nuestros productos o servicios. Ahora veamos en detalle cada una de las etapas de Inbound Marketing. Comencemos por atraer La idea no es que todos los usuarios visiten su sitio web, sino que nos centremos en atraer a quienes tienen más probabilidades de convertirse en oportunidades de venta y finalmente en clientes satisfechos. ¿Cómo hacerlo? Para llamar la atención de los clientes adecuados, debe ofrecerles contenido relevante en el momento adecuado, es decir, cuando están buscando ese contenido. El Inbound Marketing comienza con contenido. Un blog es la mejor manera de atraer visitantes nuevos a su sitio web. Para que los clientes potenciales adecuados puedan encontrarle, debe crear contenido educativo que se dirija específicamente a ellos y responda a sus preguntas. Es importante contar con una estrategia de contenido. Sus clientes inician su proceso de compra online a través de una búsqueda con el fin de obtener respuestas a sus preguntas. Es por eso que debe asegurarse de que su marca aparezca entre sus opciones en el lugar y el momento exacto en que lleven a cabo la búsqueda. Para ello, puede mejorar su presencia con herramientas que le ayuden a definir e implementar una estrategia de contenido. Por último, es de suma importancia invertir en publicidad pagada, por ejemplo, anuncios de Google y anuncios de Facebook. Una vez que hayas logrado atraer visitantes a tu sitio web, el próximo paso es convertirlos en oportunidades de venta. Para hacerlo, debes iniciar una conversación de la manera que mejor se adapte a ellos, por ejemplo, a través de mensajes, formularios o reuniones. Cuando ya esté en contacto con sus visitantes, debe responder todas sus preguntas y ofrecerles contenido que sea relevante y valioso para cada uno de sus buyers personas y continuar esa comunicación. Para que los visitantes se conviertan en oportunidades de venta, deben completar un formulario y enviar sus datos. Optimice sus formularios para hacer que este paso del proceso de conversión sea lo más fácil posible. Para obtener nuevos negocios, debe ponerse en contacto con las oportunidades de venta, ya sea por teléfono o a través de una reunión virtual. Ofrezca a los prospectos una manera simple y eficaz de programar reuniones. De esta manera, su calendario estará siempre completo y podrá dedicar más tiempo a aumentar la productividad. Preséntese, interactúe y obtenga un nuevo cliente. Converse con los visitantes del sitio, póngase en contacto con las personas adecuadas en el momento ideal y haga que las conversaciones por chat sean una parte natural de su proceso de ventas. Cierre más negocios con esta herramienta de chat en directo diseñada específicamente para los equipos de ventas. La herramienta mensajes ayuda a los representantes de venta a ponerse en contacto con las personas adecuadas en el momento en que éstas muestren mayor interés. Ahora, veamos el proceso de conversión. Todo inicia en atraer a clientes potenciales a tu página web y que se interesen en algún producto, ya sea pagado o gratuito. En este caso podemos ver que hay un libro electrónico el cual estamos ofreciendo en nuestra página. El mensaje leer ahora es la llamada a la acción. Deseamos que el prospecto dé clic para poder ir a nuestra landing page y poder capturar sus datos. El libro es gratuito pero tiene que proporcionar sus datos para poder descargarlo. Después de que el prospecto proporcione sus datos, por lo general lo enviamos a una página en la cual agradecemos por el interés y descargar el libro. Para poder gestionar todas las leads entrantes por medio de los diferentes métodos utilizados SEO, Email Marketing y Social Media es importante contar con un CRM el cual pueda hacer la labor de dar seguimiento a los prospectos de una forma eficaz. Cada oportunidad de venta debería nutrirse en función de sus intereses y etapa del ciclo de vida. Hay distintas acciones que indican sus preferencias e intereses como las páginas que visitan o el contenido y los documentos informativos que consumen. El proceso de nutrición debe adaptar los mensajes para que sigan siendo relevantes para esa oportunidad y ayuda a que el cierre de nuevos clientes sea mucho más rápido. Uno de nuestros objetivos más importantes tiene que ser servir a nuestros clientes y cumplir todas las promesas que nuestro producto o servicio ofrece para poder deleitarlos y obtener promotores y evangelizadores de nuestros productos o servicios. El método Inbound se basa en ofrecer una experiencia excepcional a los clientes. Además, los usuarios ahora tienen muchas más expectativas de las empresas y de la atención que reciben. Por eso, es mucho más importante interactuar con ellos de una manera correcta, deleitarlos y ayudarlos a alcanzar el éxito. Si lo logra, seguirá comprando sus productos o servicios. Generarán un vínculo a largo plazo con usted. Recomendarán su empresa a sus amigos y les contarán a todos que son fans de su marca. Básicamente, con esta metodología del Inbound Marketing, nosotros tenemos tres misiones esenciales que son el atraer, el convertir y el poder deleitar. También en esta parte de la conversión nosotros hablamos mucho de la interacción. Nosotros tenemos que generar contenidos a partir de la información que tenemos de nuestros clientes. Por eso hago mucho énfasis en que podemos tener las ideas muy brillantes, podemos tener belleza de materiales, podemos tener una gran cantidad de seguidores, podemos tener nuestras páginas web, podemos tener nuestro Instagram, podemos tener nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube muy vistoso, que sea agradable, pero posiblemente nos haga falta ese componente específico de la atracción, porque las personas van a reaccionar a ese contenido de acuerdo a sus propias necesidades, así que no nos olvidemos de esa parte. Esto es una constante, aquí le llaman el flywheel, o sea, esto es una rueda que va girando y se va generando cada una de estas tres actividades, no estoy hablando del cerrar, solamente del atraer, de la interacción y del deleite. En la parte de la interacción nosotros podemos recibir información importante de nuestro cliente, donde nos diga qué le parece el contenido. Hagamos las preguntas, no tengamos temor a equivocarnos, por supuesto que vamos a recibir, y eso es lo que se espera, recibir una cantidad de comentarios, algunos los más sinceros, a veces son los que más duelen, pero son los que me permiten a mí tener una visión diferente de ese negocio, porque mi percepción como creador de contenido es diferente a la percepción que tiene el buyer, que tiene nuestro comprador, entonces yo necesito estar seguro que mi campaña, que mis publicaciones estén llegando a esa mentecita y a ese corazón de mi cliente para que pueda de una buena vez capturarlo y lograr todo ese proceso de la atracción, que la persona esté concentrada en lo que yo tengo publicado, un video corto de 10 segundos, un reel, o como lo querramos llamar, la persona se mantuvo atendiendo ese mensaje, y aquí empieza el proceso de deleitar, como nosotros satisfacemos de manera individual, óigase bien, de manera individual a estos clientes, complicado, ¿cierto? Porque cada una de las personas piensa de una manera diferente, cada uno de ellos tiene una forma de satisfacer sus necesidades y sus deseos de una forma diferente, pero ese es el gran reto al que nosotros nos vamos a enfrentar con esta metodología del Inbound Market. Vamos a proyectar otro video para que nos ilustremos un poquito más, y este tema realmente es bastante fascinante y hay mucho contenido que nos va a ayudar a nosotros a darle mejor pensamiento, así que sale nuevo video. ¿Sabías que puedes duplicar el número de leads cualificados para tu empresa en tan solo un año? ¿Te preguntas cómo? La respuesta está en el Inbound Marketing. ¿Quieres saber de qué se trata? El Inbound Marketing utiliza diversas técnicas no intrusivas que te ayudan a 1. Incrementar el número de visitantes de tu conseguir que estos visitantes se conviertan en leads para tu empresa, es decir, en contactos con los que puedes mantener una relación a largo plazo. Suena bien, ¿no? A partir de aquí entra al juego la automatización del marketing. Cada lead recibe información específica para que conozca tu compañía y se acabe convirtiendo en cliente. Este concepto fue creado en 2005 por Brian Halligan y Dharmesh Shah, que lo plantearon como una alternativa al Outbound Marketing, una técnica intrusiva que interrumpe al usuario constantemente en cambio pone en marcha acciones amigables que le atraen hacia tu empresa de manera natural. ¿Y cómo funciona? Se organiza en torno a cinco pilares. Uno, la atracción de tráfico. A través de técnicas como el marketing de contenidos, las redes sociales o el SEO se conduce al usuario a tu web. Dos, la conversión. El usuario encuentra contenido de su interés y te deja sus datos para seguir recibiendo información. Tu empresa comienza a generar su propia base de datos. Tres, la automatización del marketing. Con técnicas como el lead-nortering y el lead-scoring puedes entregar información relevante al usuario según sus necesidades, de forma automatizada y teniendo en cuenta sus respuestas. Así, podrás hacer llegar tus ofertas comerciales cuando el usuario esté preparado para ello y generar más clientes. Cuatro, la fidelización. Con el inbound marketing también puedes trabajar la fase post-venta y conseguir no solo clientes, sino verdaderos embajadores de tu marca. Cinco, el análisis. El inbound marketing también permite medir el éxito de tus acciones. Puedes mejorar día tras día los resultados de tu estrategia. ¿Quieres poner en marcha una estrategia de inbound marketing en tu empresa? No lo dudes, podemos ayudarte. muy bien. Bastante información tenemos nosotros que trabajar. Número uno, información de mercado. Cuando nosotros ya tenemos esta información de mercado, nosotros podemos generar contenidos que sean útiles, que sean relevantes y que agreguen valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador. Los clientes potenciales van a encontrarlos a ustedes en diferentes canales. Puede ser en el sitio web, puede ser en blogs, si alguno de ustedes todavía los utiliza. También se genera muy buena información. Los motores de búsqueda también, que es una parte importante porque nos genera a nosotros también mucha retroalimentación. ¿De qué se trata esa parte de la atracción? Miren, no solamente hace falta que el usuario llegue al sitio web. En algunas, en algunos sitios web, nosotros podemos medir la cantidad de personas que la están visitando, podemos saber la cantidad de referencias que puede hacer a uno u otro. Podemos captar mucha información de estos visitantes, pero es importante que nosotros nos vayamos a centrar en aquellos que sí van a concretizar la venta. Hay mucha gente que anda viendo un sitio web, inclusive la misma competencia anda viendo los sitios web para ver qué es lo que usted pone de nuevo. Pero ellos a nosotros realmente no nos interesan. A nosotros nos interesan aquellos que nos van a comprar. Como siempre se los he dicho, si el negocio no está en cuánto se vende, sino en cuánto se gana, entonces aquí lo podemos traducir también en términos de marketing digital, que el negocio no está en cuántas personas van a visitar su sitio web, en la cantidad de seguidores que usted pueda tener, si nosotros no logramos concretar un número específico de ventas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente solamente llega, como decimos literalmente, ando viendo y no se concretiza la venta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Para llamar la atención de los clientes adecuados, debemos de ofrecerles contenido relevante en el momento adecuado, es decir, cuando están buscando ese contenido. O sea, que aquí yo tengo que tener una bolita mágica para saber qué es lo que quiere el cliente. Sí, pero nosotros debemos de estar alerta a todas las señales del mercado. Ya pusimos ejemplos. Si bien el invierno nosotros y tenemos algunos productos relacionados a la parte del invierno, podemos trabajarlo, podemos publicarlo anticipándonos a estas temporadas lluviosas. Viene la Navidad, nosotros nos anticipamos con alguna campaña si vamos a traer productos relacionados a la Navidad. Mire, hay muchas empresas que generaron esos conceptos y esas emociones en las personas que ahora ya somos adultas y que nosotros como niños fuimos bombardeados con esa publicidad. Entonces, el pensar en una cena navideña, en una cena familiar, y que cuando yo estaba pequeño yo reventaba cuetes y que las luces chinas del dragón y que los pavos de doña no sé quién, toda esa información se va generando de una forma adecuada en el momento justo. Entonces, tenemos que saber cómo jugar esas fichas. Les mencionaba también yo otro de los tips para saber cómo atraer a las personas es a través de esa nueva conciencia que ya tienen muchos consumidores que piensan en el medio ambiente. Entonces, decir, nosotros trabajamos con productos que no dañan el medio ambiente y ojo, estamos hablando de promesas reales. Si esto no existe, no lo vaya a hacer, pero yo estoy poniendo los ejemplos así muy generales. La otra, para ir haciendo esta parte de los ejemplos, es cuando nosotros nos basamos también en fechas importantes de calendarios internacionales, que también ya se los había mencionado, los días internacionales de, entonces ahí tenemos el día internacional del agua, el día internacional de la tierra, los famosos días de la secretaria, el día del médico, el día del contador, el día del maestro, y por supuesto, el día de la madre, el día del padre, el día de la familia. Cuando nosotros jugamos con estos calendarios, perdón, voy a, perdóname por la palabra de jugando, cuando nosotros utilizamos estos calendarios, nosotros intervenimos en ese proceso de decisión de los clientes, porque a lo mejor ellos no tenían pensado en algo, y dicen, tengo que regalarle algo, y si usted tiene ese regalo ideal para esa persona, su calendario fue ideal para recordarle, entonces, esta es una forma de atracción, porque como les decía, tener la bolita de cristal para ver el futuro, y para poder dar, para poder acertar con todos mis posibles clientes, es una tarea bastante compleja, pero con este tipo de estrategias, nosotros más adelante, eso lo va a poder visualizar usted al cabo de tres o de seis meses, va a poder ver quiénes son aquellos clientes que se mantienen fiel a sus publicaciones, importante también recuperar para análisis todos los me gusta, todos los comentarios, porque eso significa que está haciendo o está logrando esa parte de la atracción, y usted aquí tiene dos grupos potenciales, tiene un grupo desconocido que no saben absolutamente nada de su producto, de su marca, de su servicio, de lo que usted hace, y tiene también un grupo de los visitantes frecuentes, que también podemos agrupar dentro de ese grupo de visitantes a sus clientes, porque quieren ver qué ofertas que de nuevo que está ofreciendo para estos visitantes, también a veces es importante que se vean algunas novedades, pero que no vaya a cambiar tan drásticamente la imagen corporativa. Si usted se da cuenta, yo he venido manejando colores azules y amarillos en mis presentaciones, entonces, si usted ya ve una presentación en blanco, si la mira de otro color, puede generarle algún tipo de duda, si soy yo el que estoy atrás de los controles o qué fue lo que pasó, eso es lo que ocurre allá con nuestro cliente, con nuestro visitante habitual, entonces tenemos que tener ese cuidado de que ya cuando captamos la atracción de la persona, de nuestro cliente, saber que existió algo que fue determinante, que está relacionado con la propia identidad de mi producto, marca o servicio. en este e-bound marketing se vale de algunas herramientas, de algunas plataformas que ya están creadas, como por ejemplo los blogs, el blog, aunque usted no lo crea, es una manera de atraer visitantes nuevos, porque ellos esperan recibir una información más seria, algo que pueda responder a las preguntas que pueda tener. Ahora, usted me podría decir, mire, pero fíjese que yo no voy a poner un blog de, por ejemplo, de ropa de verano, de trajes de baño, de jeans, algo así, pues déjeme decirle que sí lo puede hacer, usted puede poner algún tipo de historia, ¿sabía usted que Levi's Strauss creó esta marca, bla, 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 algo corto, porque usted sabe también que la captación de información por parte del cliente puede ser un periodo de atención muy corto, nosotros pretendemos explotarlo más a través de las imágenes, pero el blog sí es una abundante, un abundante recurso de información porque permite que intercambiemos información con nuestros clientes, así que si usted no tiene un blog, puede darle pensamiento, esta parte de la atracción también se puede ver nutrida con las estrategias de contenido y hablar de estrategias significa que yo tengo planificadas las actividades de el qué, el cómo, el cuándo y el para quién voy a estar lanzando el contenido a través de las diferentes plataformas. cuando sus clientes inician este proceso de compra online que es similar al proceso de compra que vimos nosotros en las clases anteriores, se dan la misma serie de preguntas, será que me conviene, lo puedo comprar, inclusive lo vimos ayer, puede llegar un momento de culpabilidad, porque lo compré si no lo tenía que comprar, todo este proceso se da, en la medida que nosotros tengamos un contenido adecuado, vamos a haber alimentado este proceso, este proceso es necesario que aparezca, por lo tanto, nosotros debemos de asegurarnos que nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio esté en ese proceso de búsqueda, de una manera directa o de una manera subliminal para que podamos generar esa atracción en el tiempo, nosotros tenemos algunas imágenes asociadas con colores, asociadas con simbología, asociadas con la parte de la grafología, es decir, la parte de las letras, la forma de las letras a nosotros nos dice mucho, que son tipografías que ya están predeterminadas para algunas marcas en específico, y eso puede generar un deseo que está oculto, solo que tenemos que recordar que en la parte de la generación de contenido, también debemos de respetar ciertos derechos de autor, para que nosotros no nos vayamos a ver más adelante en algún problema, inclusive de demanda, por el uso de logos, el uso de marcas que ya se encuentran registradas, así que en la parte del contenido, yo sí le sugeriría que hagamos uso de nuestra creatividad, de nuestra imaginación, si no tenemos nosotros un equipo de creativos, de repente alguien puede estar tocando a su puerta, o usted tiene que poner un anuncio para poder contratar a alguien que sea especialista en la generación de estos contenidos, para que nosotros no tengamos que andar inventando o estar haciendo pasos que nos lleven por la cuerda floja y que nosotros tengamos que estar haciendo el equilibrio para evitar caernos, entonces recordando también que una imagen dice mucho y que es nuestra carta de presentación como que usted va a una entrevista y usted sabe que tiene que llegar muy bien vestido, muy bien vestida, muy bien peinado, bien perfumado, que debe de ser puntual, porque la primera impresión es lo que cuenta, entonces ojo con esa parte, una estrategia muy bien planificada, ahora pasamos ya a la parte de esos canales donde nosotros vamos a generar el contenido, tenemos las redes sociales, yo creo que cada uno de ustedes ya maneja o ya tiene pensado cuáles son las redes que le van a servir, que le van a ser de utilidad para poder compartir esta información, todo el contenido, cómo, cuándo, dónde lo va a hacer, es quizás la tarea más grande, pero usted a lo mejor ya tiene definido, yo voy a crear una fanpage, voy a estar publicando contenidos en Facebook, o voy a utilizar el Twitter, o voy a utilizar el Snapchat, o voy a utilizar el Instagram, o solamente me voy a dedicar a TikTok, ok, usted ya lo sabe, las redes sociales en la actualidad es una es un canal de alta demanda, se presume, porque todavía no tengo yo los datos certeros, que hay más personas que están viendo más redes sociales que viendo televisión, especialmente televisión nacional, quiere decir que si este es un canal que es el más demandado actualmente, es ahí a donde puede estar concentrado nuestro comprador, que para eso hacemos nosotros el marketing digital, nosotros no lo hacemos para que nos aplaudan, o para que nos den un premio, sino que lo que nosotros necesitamos es materializar todas las acciones de marketing en una compra, para que nuestro dinero empiece a fluir, que exista verdaderamente ese retorno de la inversión, así que la parte de las redes sociales a nosotros nos permite atraer a nuestros posibles clientes, a nuestros posibles compradores y que podamos sobre todo tener una interacción adecuada con ellos para la modificación, generación o activaciones de algunos de los otros contenidos que sean necesarios para que podamos generar más actividades de comercialización en las redes sociales. Definitivamente con este uso de la metodología del Inbound Marketing nosotros vamos a lograr una primera satisfacción, óigase bien, en la parte de la atracción también se da un proceso de satisfacción porque quiere decir que aquellas personas que visiten nuestro sitio web pueden convertirse en clientes, pueden convertirse en Leeds y más adelante pueden ser clientes satisfechos. Estos clientes satisfechos van a materializar su satisfacción directamente con ustedes así como también van a generarle mayor publicidad para atraer algunos otros clientes. En esta parte de la atracción del Inbound Marketing nosotros hablamos del cliente ideal y quién es su cliente ideal hágase usted la pregunta cómo sería su cliente ideal es como cuando le preguntan a usted y si usted quiere un regalo de navidad cómo lo quiere usted lo empieza a describir y hasta sabe el color de la chonga que quiere en su regalo entonces quién es su cliente ideal cómo lo va averiguar bueno veamos qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestro público y a partir de lo que cuando hablo de ofrecer quiere decir los productos marcas o servicios que yo tengo y cómo voy a adecuar yo ese contenido relevante de esos productos marcas servicios para mi cliente ideal como ya mencionamos tanto en las redes sociales como en nuestro sitio web nosotros nos valemos del search engine optimization y todos los contenidos nosotros los vamos a ir midiendo para que podamos clasificar más adelante toda la información que recibimos de ellos qué impacto causó nuestra publicación si fue en un blog si fue en facebook si fue un video en youtube puede ser déjame unos comentarios déjame un me gusta para que nosotros podamos saber si efectivamente estamos llegando a nuestro cliente ideal porque si ya tenemos identificado nuestro cliente objetivo nosotros debemos de generar una tabulación de información para poder analizar y generar estos informes para poder determinar si efectivamente ya estamos logrando la satisfacción de nuestro cliente así que nos vamos a quedar por el momento con esta información esta sería la parte número uno del Inbound Marketing vamos a trabajar en las otras tres más adelante y vamos ya prácticamente a la parte final por lo que le hago nuevamente la invitación para que vaya a la plataforma ya vimos cómo tenemos distribuidos nuestros contenidos y que podamos ir realizando las evaluaciones especialmente esas que nos han quedado de la parte número tres y esto tenemos toda esta semana no vaya a correr usted ir a hacer algo a la carrera solamente le estoy avisando para que usted pueda planificar todas sus actividades de aprendizaje y que no se nos vaya acumulando y como siempre dejarle la tarea que es lo que estoy haciendo actualmente y ahora me voy a referir a la parte de la atracción enumere usted las actividades que hace para lograr esa primera fase del inbound marketing que se llama atraer que es lo que ofrezco yo y olvídese de las variables de precio ubíquese únicamente en su imagen en sus logos en sus palabras la cantidad de contenido que tiene la frecuencia de publicación y examínelo correctamente qué respuesta ha obtenido usted en esa primera parte si yo solo voy a evaluar la atracción logré capturar la atención de mi cliente ideal y aunque la respuesta sea dura es mejor que usted la descubra ya para que no esté mire gastando dinero tirándolo hacia la basura podríamos hablar en función de dinero pero también hay un esfuerzo y hay un desgaste de la imagen que más adelante no la podemos recuperar y a veces eso no se mide en dinero quiere decir que cada uno de esos intentos que yo hago de una forma muy empírica puede estar estropeando mi proceso de imagen y no genere la atracción que yo espero con mi cliente así que nos quedamos hasta ahí deseándoles una reparadora noche organice bien sus actividades su agenda para que podamos ir concluyendo esta parte del marketing digital esta semana así que cuídense mucho y feliz noche para todos